Aplausos Aplausos En Filipa es un patraco, traigo muy singulare, de que tú no se apreciamos, no podemos nos apatear. En Filipa es un patraco, traigo muy singulare, de que tú no se apacheamos, va a poder nos apatear. En Filipa es un patraco, traigo muy singulare, de que tú no se apacheamos, que bonitas, que bonitas, todas las que están bailando. En Filipa es un patraco, traigo muy singulare, de que tú no se apacheamos, que bonitas, que bonitas, las chicas de los chicos. ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! 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 ¡Lita, que bonita es la ciudad de Brasil!